Luego tratar de tomar una decisión clara en relación a la problemática de que yo personalmente creo que pasa por fortalecer las medidas de seguridad, por mayor presencia policial en el sector, por el compromiso de todos los sectores, fundamentalmente del grupo empresarial que trabaja en la Valcarce, de hacer cumplir la normativa, que no debe ser solamente una responsabilidad del municipio, sino de cada uno de los empresarios, en el sentido de no permitir el ingreso de menores, de revisar que no ingresen con elementos que puedan ser utilizados como herramientas o armas, de no vender alcohol a aquellos que no tienen la autorización para hacerlo, y también la responsabilidad de la familia a la hora de controlar el estado en el que llegan los chicos, los jóvenes que concurren a la Valcarce a sus domicilios. Sí, incluso más, están los familiares por la impunidad, que tienen situaciones muy dramáticas a nivel familiar con el tema de la inseguridad, sectores que tienen que ver con la policía, con distintos encuadres institucionales, que seguramente va a ser muy rico el plenario y muy positiva las conclusiones.